Hola a todas y bienvenidos un día más al canal hoy os traigo por fin un 7 días 7 looks que es un vídeo que me encanta hacer y que si a vosotras también os gusta muchísimo así que nada, que espero que os guste, que podáis coger ideas inspiraros y nada, no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y de seguirme por Instagram porque por ahí también subo más vídeos tanto en Riz como en Instagram TV de moda, de cosmética, de bueno pues ahora de un poco de maternidad bebé de cositas de Olivia que también me preguntáis mucho por eso y todos mis looks diarios también los tenéis por allí así que nada, que os dejo con los looks y espero que os gusten Bienvenidos al primer look de este 7 días 7 looks que qué ganas tenía de volver a hacer un vídeo de estos que a mí me encanta y además sé que a vosotras también así que nada, hoy es sábado, está mi madre viniendo que nos vamos a ir a dar una vuelta a hipercora a un centro comercial y tal, a ver si vemos bodys y cositas así más básicas para Olivia que os conté por Stories el otro día que bueno pues estuvimos haciendo revisión de las cosas que tenía para ver realmente lo que teníamos para el inicio para el primer mes, primeros dos meses y lo que no teníamos y en efecto pues no tenemos casi de nada porque la ropa que tenemos la mayoría es ya a partir del 1 o 3 meses que es bastante grande, o sea es de 62 centímetros y claro cuando nacen pues suelen medir 50 o así necesitábamos cosas más de recién nacido y eso, así que bueno vamos a dar una vueltecita a ver si vemos algo guay si os apetece también de todas formas ver todo lo que he comprado porque he hecho algún pedido online que bueno pues estuvimos mirando cositas Juanjo y yo y ya hemos hecho algún pedido online que me llega la semana que viene junto con lo que compré con mi madre voy a hacer un haul para Instagram TV en mi perfil de Instagram entonces bueno si algunas estáis en el mismo proceso que yo que muchas me escribís por privado en Instagram diciendo que os enseñe pues donde compro las cositas para Olivia o bueno para un poco ayudaros también si sois primerizas como yo pues eso, seguidme por Instagram que ahí estoy subiendo también contenido de bueno pues un poquito mezclado con YouTube y el haul de la ropita la voy a subir por allí os enseño el look que es súper básico pero bueno muy cómodo también y que es lo que busco siempre ¿no? pero ahora más aún y nada lo que llevo es esta camiseta negra de Canale de cuello Perkins que es antigua la tenía antes del embarazo es de Stradivarius y nada eso esto lo podéis encontrar en cualquier tienda el chaleco es vintage que me lo cogí en un mercadito que hacen aquí en el barrio del Cabañal en Valencia todos los jueves y ahí tienen puestos de ropa vintage y la verdad que me encanta está súper súper chulo y luego este pantalón que bueno es de punto elástico tipo como un legging pero acampanado que también es de Canale no sé si llegáis a apreciar que al ser negro no se aprecia pero bueno es de Canale también y lleva pues eso es alto hasta arriba porque es premama y este es de H&M me lo compré en octubre y nada lo he estado usando un montón la verdad y es mega cómodo y las conves estas que ya me las habéis visto millones de veces que son de hace yo que sé vivía en casa de mis padres cuando me las compré o sea que imaginaros hace ya pues lo que 4 o 5 años a saber y son de eso de una colección que sacó Bershka con Converse y listo y me voy a poner el bolso este de Gucci que ya me lo habéis visto alguna vez y el abrigo este largo de paño que es largo hasta abajo de H&M de hace dos años o del año pasado no me acuerdo y este es el look final con el abrigo y el bolsito y así ya voy la mar de cómoda y de calentita y nada este es el look espero que os guste y nos vemos mañana segundo día de este 7 días 7 looks y nada hoy es domingo es un look súper cómodo porque voy a estar prácticamente todo el día en casa además hace un día así un poco nubladillo no hay mucho que hacer es este look llevo este cardigan de Cézanne en color fucsia que me encanta lo tengo también en beige y en khaki y la verdad que me chifla súper súper calentito llevo la talla L porque me la cogí anchota para que me quedara bien con la barriga entro en el octavo mes y estoy flipando o sea es como emoción, nervios me muero, me muero de todo en plan muchos sentimientos encontrados pero sobre todo súper emocionada y con muchas ganas pero nada de eso que no me enrollo el cardigan este una caseta básica que la tenía ya antes del embarazo de Zara Blanca de manga larga y los leggings pre mamá de H&M que me cogí un pack que iban dos por 20 euros creo por 15 euros en el Black Friday la verdad que esto me está salvando la vida los leggings y las cosas pero mamá yo en H&M me cojo la talla que me cogía antes de estar embarazada porque al final a mí el resto del cuerpo no me ha crecido ni engordado ni ensanchado solamente la barriga entonces yo pues el resto de pierna y todo tengo mi pierna de antes por eso la S es la que llevo y nada de eso y luego llevo las New Balance estas que me las compré hace ya creo que el año pasado o el anterior no sé qué modelos son la verdad si me preguntáis acabo de mirar el modelo de las New Balance y son las 527 nos vemos mañana con el tercer look tercer día y este es el look de hoy que es súper cómodo llevo una suadera de Juanjo de Ribu que no sé cuándo es o sea que ni idea unos leggings los mismos que ayer de Premamá de H&M los calcetines y las New Balance que este modelo si me preguntáis es el 530 si no recuerdo mal y nada ya está luego me pondré el abrigo negro largo básico y lista así que nada tampoco mucho más porque me voy al gimnasio a hacer aqua gym ya llevo el bañador de hecho debajo y me voy al aqua gym así que nada nos vemos mañana y este es el look de hoy que es como veis súper cómodo porque la verdad que he estado todo el día en casa voy a salir ahora pues para moverme un poco darme una vuelta y que tengo que comprar alguna cosilla de compra de comida así que nada os voy a enseñar llevo este cardigan esta chaqueta que es de mi abuela es vintage me la regaló hace unos años y le tengo un montón de aprecio junto con esta que ya lo sabéis que me encanta siempre que voy a casa de mi abuela pues bueno me gusta mirar en su armario y si hay algo que me gusta pues se lo pido porque como ella ya no se lo pone y así yo lo tengo de recuerdo pues hace mucho hilo luego una camiseta básica blanca de antes del embarazo o sea de H&M creo que es normal y corriente estos pantalones que son de canalé de puntos súper calentitos también de H&M no son pre mamá ¿vale? los llevo así doblados porque ya me aprieta así no entonces me los dejo bajos y me pongo la camiseta por encima y luego las Converse sus odichas que ya os voy a enseñar otro día y nada ahora me pondré el abrigo también y este es el look súper calentito pero en tonos muy neutros aquí tenéis la tripa en la barrigota nos vemos mañana otro día de 7 días 7 looks y bueno hoy me voy además de viaje me voy a a Barcelona a pasar el finde con mi hermano que bueno pues él vive allí ya os lo he contado alguna vez y me apetecía mucho antes de que ya mi barriga y esto no me no me permitiera mover con tanta facilidad así que bueno me voy allí a pasar el finde y os quería enseñar el look que llevo que es este jersey de sesam que me encanta lo estreno hoy súper súper chulo llevo la talla M me tengo que ir subiendo este pantalón porque este pantalón es mega bajo que es premama de Primark que os lo enseñé en el vídeo por cierto si no lo habéis visto de como mi armario cápsula o las prendas que me han salvado para vestirme en el embarazo y donde las he encontrado que también sirve para quienes no estéis embarazadas pero bueno sobre todo para aquellas que a lo mejor hay algunas particularidades algunas prendas que sí que pues os digo donde las he conseguido y luego para quien no esté embarazada es como prendas básicas o como yo haría mi fondo de armario básico con el que poder hacer muchas combinaciones entonces bueno eso vaqueros premama de Primark y estas new balas que ya creo que os las he enseñado y cacetines blancos así que nada súper cómoda luego me pondré el abrigo por supuesto y este es el look de hoy que llevo este vestido de esfera de rebajas que me compré el otro día para un poco ir un poquito más arreglada ahora lo que me queda ya de recta final y lo he puesto con este cinturón que es súper antiguo tenía ya un montón de años para marcar un poco más la cintura que no tengo y nada eso mirad el color que tiene tiene como detallitos dorados y ya está y llevo medias premama de H&M y las botas estas de Zara del año pasado que ya me las habéis visto y nada eso nos vamos que tenemos ecografía vamos a ver a Oli y hoy está un día muy guay que además voy a grabar vlog porque tengo también sesión de fotos de embarazada y hace mucho buenos días bueno rapidísimo el look de hoy porque me tengo que ir pitando que voy a hacerme un masaje porque mis amigas me regalaron por mi cumpleaños un masaje completo de una hora y llevaba pues eso ya ha pasado más de un mes estamos a uno de febrero o sea que desde diciembre ha pasado un mes y medio y hoy por fin voy a ir así que nada me tengo que ir pitando porque hay que ser puntuales y nunca he ido a ese sitio entonces no sé cómo está para aparcar creo que un poco regular porque está en el centro y nada se me he puesto súper cómoda porque como me voy a tener que quedar en pelotillas así que nada os enseño esta chaqueta cazadora que es súper súper de verdad gustosa y calentita es de esfera que me la compré hace ya no sé por octubre o así yo creo y luego este conjunto de canalé de punto que parece que voy en pijama pero es que de verdad voy comodísima que es de H&M no es premama la camiseta es la M y el pantalón también simplemente me cogí una talla más de la que yo me cogería y luego mis adoradas converse que ya conocéis y el bolsito de lava así que nada muy en tonos nude crudo pero muy cómoda y calentita y me voy pitando a hacerme el masaje que ganas que ganas